... Pues estas charlas se embarcan dentro de la dinámica nacional que está llevando a cabo Echerat, se llaman los vértices de la dispersión y lo que pretende es abordar y dar testimonio a los perfiles y áreas hasta ahora un poco desconocidos de la dispersión, personas como personas mayores, niños, enfermos... Entonces la primera estación, por así decirlo, son los niños. Empezamos con las charlas en Vizcaya, en Bilbo, Deusto y Santurzi y ahora aterrizado en Iruña y bueno, poco a poco lo que se pretende es que lleguen a la mayoría de ciudadanos posibles. La dinámica de los vértices de la dispersión ofrece dos vertientes, una es la que hemos realizado hoy en Iruña mediante charlas que va dirigida a los ciudadanos y otra va a ser una vía institucional que lo que pretende es lograr acuerdos en contra de la dispersión y para la protección de estos niños que sufren la dispersión. Yo soy hija de un proceso político y llevo 15 años aguantando la dispersión. Pues empecé a viajar con 7 años. Yo no he conocido a mi padre en el aspecto familiar, como todas las familias. Luego lo he conocido, pues yo nací en El Salvador, mi padre ese vino cuando tenían 6 meses y luego ya cuando lo detuvieron entonces sí que lo empecé a visitar una vez al mes. Empezamos dos veces al mes, pero por motivos económicos, de cansancio y todo eso, pues empezamos una vez al mes. Al principio fue un poco choque de no conocer a una persona, saber que tenía su padre pero no saber quién era. Conocerle, ir a visitarle, hablar de tus cosas que al final siempre te cuesta un poco compartir. Y bueno, pues también en el aspecto de que había cosas que tenía que ir todos los fines de semana. Pues muchos fines de semana me perdía, no sé, cosas del pueblo, fiestas. Y que con el paso de los años sí que vas entendiendo quién es tu padre, por qué está ahí. Pero al principio, cuando eres un crío, pues sí que sabes, porque te explican, al final te explican, pero no lo acabas de entender y se te hace duro. Un ejemplo que tengo es que una vez que sí que estuve toda la visita, prácticamente sin hablarle, porque le echaba la culpa a él de que en vez de estar con mis amigas en el pueblo celebrando lo que había, que estaba en un sitio cerrado, después de hacer no sé cuántos kilómetros, cansada, con la tensión y todo eso, pues con él, al final es mi padre, pero yo prefería en ese momento estar en el pueblo. Y que sí, que la culpa le echaba a él, a mi madre también, muchas broncas han venido, pues eso, a partir de ahí, pero bueno, al final. Gracias. Gracias.